qué tal amigos hoy ando aquí en un rancho vine a cortar este manjar miren es temporada de pitayas y así es que vine por este por esta fruta para los que los conocen la pitaya este voy a partir una para que vean este cómo está en este momento ya que está bien madura está apenas este en su punto para comer déjenme la parto bueno vamos a partir una este vamos a partir esta para que la vean que ya está en su punto está bien madura esta pitaya traigo un poquito de cucume de hecho ando bien quemado por el sol porque esté porque andamos allá este entre el monte y así miren más vamos a ver que partimos una vamos a dejar aquí el cuchillito miren nomás amigos miren nomás el manjar miren nada más lo que es la pitaya miren está en su punto esta pitaya y bien amigos vamos a vamos a probar la pitaya que está en su punto apenas está bien madurita vamos a ver a qué sabe realmente sabe increíble amigos yo sé que se las antoje así es que una disculpa voy a seguir comiendo mi pitaya y nos vemos en la próxima